Una lista amplia, donde están todos los sectores, donde hay jóvenes, donde hay profesionales, donde hay experiencia, representantes de los sectores de los trabajadores, tanto de la construcción, del comercio, de servicios, del Estado. Mucha gente también que se representa en diferentes aspectos, con un trabajo social, con profesionales. Así que estamos muy contentos y ha sido un cierre que estamos muy conformes. Finalmente el concejal Juan Aguilar va a encabezar la lista. Exactamente, Juan Aguilar va a estar encabezando la lista. ¿Y luego quiénes lo acompañan? Lorena Alcalá, Héctor Castillo, Virginia Correa, Sebastián de la Baleína, Olga Godoy, Oscar Villarruel, Sandra Tiburcio, Ezequiel Perrone y Carola Giancanagüel. ¿Y en líneas generales qué evaluación hace de las listas a nivel provincial? Porque hay gente de su extrema confianza que también está como precandidato a diputado. Sí, tuvimos representación, vamos a tener la posibilidad que Trelew tenga participación, así que estamos muy conformes y ahora es cuestión de poder charlar con todos los vecinos, mostrar la propuesta electoral y trabajar en el día a día. Gracias. 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 Gracias.